El exgobernador regional de Junín, Vladimir Serrón Rojas, propuso replantear la Ley de Presupuesto General de la República para el año 2023 y volver a presentar cuestión de confianza por ese tema ante el Congreso. A través de su cuenta en Twitter, afirmó que el presidente Pedro Castillo logró equilibrar las fuerzas, pero eso no es suficiente porque desde su punto de vista, trabajar a la defensiva en términos de guerra es perder. Del mismo modo, Serrón Rojas subrayó que el Congreso asustado dará el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Mexi Chávez, aunque su titular no sea la más idónea. Presidente logró equilibrar las fuerzas, pero no es suficiente. Trabajar a la defensiva en términos de guerra es perder. Congreso asustado dará la confianza, aunque Premierato no sea idóneo. Ley de presupuesto debe replantearse a favor de los pobres y volver a pedir la confianza, escribió en la red social. Como se recuerda, el Poder Ejecutivo publicó este sábado las resoluciones en las que se aceptan las renuncias de todos los integrantes del gabinete anterior a la designación de Betsy Chávez, incluyendo la de Aníbal Torres. La Resolución Suprema número 284-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicada este 26 de noviembre en el Boletín de Normas Legales del Peruano, detalla que vista la renuncia presentada por Torres Vázquez, se procede a aceptar la misma dándosele las gracias por los servicios prestados. En total fueron seis los ministros nuevos, además de Betsy Chávez, los que asumieron sus respectivos cargos el 25 de noviembre, incluyendo a las congresistas Silvana Robles de Perú Libre y Heidi Juárez, quien renunció a Podemos Perú tras aceptar el cargo. En tanto, Kelly Portalatino y Roberto Sánchez Palomino, dos legisladores que estuvieron en el gabinete de Aníbal Torres, mantuvieron sus cargos en los sectores salud y comercio exterior y turismo, respectivamente.